China, me estás volviendo loco Esta noche he soñado mil veces besarle la piel Recorrer con mis labios un cuerpo y oír gritar de placer Esta noche sentí que provoca en mi mente una cosa muy loca Esta noche sentí que era mía y que esto no puede ser Yo soy un hombre maduro y consciente de mi situación He pasado mil veces por esto y no pierdo el control Y con ella no sé qué me pasa, he perdido experiencia y control Me domina el misterio de amarla su risa y su voz Loco, loco, pero qué pasa loco Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Ni pa' ti ni pa' mí Loco, qué pasa loco Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Es que un consejo de amigo, no te voy a hacer que esa niña Porque no quiero que sea pa' nadie, que eso va solamente para mí Solamente para mí Loco, qué pasa loco Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Oye, yo soy un maduro, hombre de mucha experiencia Yo quiero quedarme con esa mulata, oye Y que nadie me la mire, oye Porque en mi conciencia Que yo la quiero mucho Yo la tengo tanto Mira como dice Ajá Apúrate muchacho, que la rumba va a empezar Cuando te traiga, oye, la salsa buena Para que bailes, porque esa mulata me tiene, me tiene loco Ay, hombre Una mujer con experiencia como yo Y las niñas que se controlen Óyeme bien Señorita Con cordura Controlen el movimiento De la cintura, por favor Porque esa niña, oye Se vuelve loca en la pista Meteando la cintura de abajo para arriba Yo lo que quiero es tranquilidad Como dice el coro Así que niñita, póngase a vacilar Solamente no se mueva mucho Porque yo Lo que quiero es tranquilidad Yo lo que quiero es tranquilidad En mi vida No se vuelvan loca Óyeme niña Óyeme niña Contrólense Contrólense No lo que quiero es tranquilidad Que lo que quiero es vacilar Solamente Contrólense Pero que sí Oye Óyeme control Oye Contrólate Oye Contrólate Oye Contrólate ¡Suscríbete!